Ante el preocupante aumento de ocho puntos básicos que hizo que el índice de desempleo en la capital santandereana y su área metropolitana superara la barrera de los dos dígitos, el director del programa de economía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga señala varias razones. Una, digamos que es como la más fácil de percibir, es que evidentemente la migración venezolana nos ha impactado. Dos, una consideración más estructural de la economía local, de la economía de Bucaramanga y el área metropolitana que depende mucho del comercio y los servicios. Y normalmente esta época del año para el comercio y los servicios el empleo no funciona bien, porque es la época del año en el que acaba de pasar la temporada de diciembre y muchos desempleos se pierden en ese sentido. Y precisamente el tercer aspecto, hay que comenzar a generar más empleos de mejor calidad y que no dependan tanto del ciclo. En opinión de la ciudadanía, las malas decisiones gubernamentales y la crisis de Venezuela y su consecuente migración son los principales motivos del 10.6% de desocupación en el área. Y más con el alcalde que tenemos que patrocina el mototaxismo, el transporte informal. Se podía suponerse uno a hacer otras cosas y no había tanta competencia. Ahorita ya hay mucha competencia con la llegada de los venezolanos. No es que uno esté discriminándolos a ellos. Sí sé por amigos que están buscando trabajo, que no han conseguido, que están contratando más venezolanos que los mismos pulmongueses. Ciudadanos del vecino país manifestaron estar conscientes del impacto que ha generado su llegada a Colombia y pese a que su intención no es afectar la economía local, incluso han pasado por experiencias en las que los anfitriones se aprovechan de su necesidad para no pagarles lo justo. No es la atención de nosotros porque en realidad si nos sale un trabajo, un empleo, nosotros lo que hacemos es ponerle el corazón. Estuve en un restaurante, yo trabajé en la cocina y duré una semana trabajándole a la señora y ella me dijo que me iba a pagar la semana, yo esperé la semana y ese día no me pagó y lamentablemente tuve que dormir en la calle dos días. Pese a este difícil panorama, el experto de la UNAP explica que podría haber una mejoría a futuro para Bucaramanga y sus alrededores. El desempleo reacciona muy tarde o un poco tarde a lo que está pasando con el crecimiento de la economía. Ahorita también el DAN ha reportado que la economía el año pasado no le fue tan mal como esperábamos, entonces es muy probable que las cifras de empleo mejoren en el mediano plazo. Eso sí, pesa la responsabilidad en las autoridades gubernamentales para implementar estrategias con las cuales se aumente la oportunidad laboral de manera formal y en mejores condiciones. La economía humanguesa es una economía de servicios y comercial, entonces hay que impulsar, hay que hablar con los gremios para que de alguna manera mantengan vivo todo el sector comercial y de servicios de la ciudad. El economista advierte la necesidad de encontrar opciones para que la industria santandereana no dependa tanto de los indicadores del petróleo y su producción desde Barranco a Bermeja.